Dices que no me olvidas, dices que no encontraste en tu largo camino un amor como el mío, el mismo amor que un día de tu vida arrojaste, como se arroja un frasco de perfume vacío. Dices que te arrepientes, que es hondo tu quebranto, pero yo me pregunto, ¿qué podría ser más triste, el yo haberte perdido cuando te amaba tanto, o que ahora me ames tanto, cuando ya me perdiste? No siempre puede el viento apagar una llama, ni un dolor expresarse con un simple lamento. Nadie sabe en verdad lo que siente una rama cuando ve que sus hojas se las arranca el viento. Nadie sabe tampoco lo que una hoja siente cuando se ve arrastrada sin rumbo por la vida. Cada quien ve las cosas de un modo diferente. El que olvida no sufre, y el que sufre no olvida. Lo siento, ya no podría ser feliz a tu lado. Ese amor a destiempo me causa un gran pesar. Es que hay recuerdos punzantes que vienen del pasado, sanguijuelas del alma, que yo no sé arrancar. Cierto que aún me excita tu sólida hermosura. Mi carne, tú lo sabes, es débil y sensible. Podría tener contigo quizás una aventura, pero volver a amarte, eso sí es imposible. Podría tener contigo quizás una aventura, pero volver a amarte, eso sí es imposible.